El mundo se acabó con el caso de París en el 71. Habrá acabado con algunas amistades, pero siguió. Unos dos, tres años más. Y en cambio, lo que yo sí he notado, porque me he ocupado de ellos en los últimos más o menos 10 a 15 años, de los nuevos escritores, es que hay un espíritu de unidad, pero entre ellos, si estás en este club y tú no puedes salirte de esto, no puedes dejar a otros entrar. Hay bastante, pero yo creo que tiene que ver con los medios, extrañamente con cierto nacionalismo, en una época en que se habla de los postnacionales, por ejemplo, el movimiento del crack, que a última hora se vino a incluir a una mujer, por ejemplo, a Cristina Rivera Garza, que en mi opinión tiene mucho más talento que todos ellos juntos, pero estas cosas ocurren. Y en el mundo, para repetirlo, eran verdaderamente muy, muy amigos, una cosa de emborracharse juntos, etcétera, etcétera. Una cosa de cuenta, los dos, en el estudio personal del mundo, es la sorpresa de un crítico extranjero, no sé si es inglés o italiano, sorprendidísimo de que, para mí, Dios ha escrito un libro de 700 páginas, para las que hablan, que en términos pángele, o sea, lo que está pasando, que en el escrito de ese, casi no nos vio a la edad, que son, en muchos casos, como tanto bebé, y tal, realmente eran unas cartas, eran unas camarillas, o algo de eso, etcétera. Eso se ve mucho, por ejemplo, en las cartas de Cortázar, que ahora son, son cinco colúmenes. Yo veí, bueno, no página por página, pero tres primeros colúmenes inmenso. Y se ve, se ve todo lo que está detrás de los bastidores, tiramos, y se ve esa amistad, que escribe, cortáselo por otro lado de una persona muy sentimental, y les pregunta, ¿cómo está tu hijo? ¿Qué le pasó en el colegio a Margariosa? Este tipo de cosas. Y eso, bueno, se ve interesante de ver si en algún momento Mario publica esas cartas. Fuentes, ahí vienen las diferencias en personalidad. Por ejemplo, a Margarida Fuentes, los meses de testamento que en su correspondencia no se podría consultar hasta 10 años después de su muestra. No te doy nada. Así que, vamos a ver. Pero me hacía que, un padre, si esta generación de, como ven en abril, los de los años, a la generación del mundo, también como un espejo en el que quitarse, como un espejo, tienen que arroperla para poder crecer y desarrollar su proceso. Mira, yo oí una declaración de Patricio Promo, que me pareció bien, bien bacán. Él decía que los escritores posteriores al boom, en el que no se puede hablar de ese chenique, que el otro día era un artigema de contabalio, que Brades decía, no sé cómo nos ponía para nosotros el post-boom, después del boom, que no era nada, de buenas, o sea, fue un boom, una explosión, es un sur, lo que se llamó el post-boom. Pero se nota claramente que esa generación posterior sufrió la sensación de cachorreo, que es más grande, que cojo los medios, y esa parte del grupo de escritores es muy fachoso, o sea, fuentes, barajerosas, las semanas son altos y muy mediáticos. Entonces, sí hay una relación ahí entre una generación, la de los hermanos menores, creo yo, la de los hijos, que sí son malicidas entre los padres, que están en pleno apogeo. Pero nosotros, también, por ejemplo, y eso es lo que dice Promo en su declaración, dice, no nos afecta, no lo estoy citando bien, como no lo sé literalmente, pero la idea de Promo en esta entrevista era, no nos afecta porque ya son abuelitos. Y con el abuelo no tiene la relación chocha, por eso no tiene la necesidad de ser peticida. Esa fue otra generación previa. Nosotros llegaron ya, eso, los chochos y buenos y buenos. Entonces, si alguien ya no estás peleando conmigo, no estás escuchando sus memorias, estás feliz de estar al lado de ellos. Entonces, mi generación en ese sentido se siente mucho más, al menos yo me he sentido siempre mucho más libre al dirigir, porque no siento que sea un examen lejos, por la fecha de tiempo. Eduardo Becerra, un latinoamericanista autónomo de Madrid, tiene un artículo que se llama ¿Qué hacemos con el abuelo? que trata este problema relacional. Pero yo me puse a pensar que lo que dice Eduardo tiene algo de razón, pero si lo pensamos bien, muchos de estos chicos, no la generación de Jeremia, que es la más reciente, la última, pero todos estos, a los cuales se les presta mucha atención aquí en España, ya son cuarentones, algunos cincuentones, y tiene que ver con el problema de las ediciones nacionales, que son muy conocidos en sus países, pero hasta que llegan a España, hay lo que Fuentes llamó el efecto boomerang, que cuando se les reconoce acá, en España, entonces allá, en sus países, allá, este le han conocido en España, ahora vamos a leer, pero por ejemplo, grandes escritores, como Rodrigo Rey Rosa de Guatemala, Horacio Castellano Moya, que es de El Salvador, que nació en Honduras, ya son cincuentones, así que, yo me pregunto, ¿qué hay que hacer con los nietos? Es una cosa muy interesante, es algo límico, son posteraciones, ¿quién es poca o no? ¿quién? Porque si tienen un magistrado, dedicamento, los del boom, cuando ya no es poca o no, vas a salir, vos te dejamos buscar, hay una obra en la que todo eso, toca algo maravillosa, ¿no? Que, digamos, sigue, ¿no? Que alienta. García Márquez tiene todo este área, hay influencia a través del Instituto, todo este periodismo, de nuevo periodismo, y yo diría que buena parte de todos los cronistas latinoamericanos, Gabriel Adina, en cuyo día, una lista, gente que está en la constelación, de un área, sobre Gabriel García Márquez, clarísimamente, y Fuentes, escribe este último libro, publicado, este último libro, que es una novela póstuma, este libro sobre la nueva novela latinoamericana, y al derecho de mi generación, ¿no? Habla de Santiago, un cariólogo, por ejemplo, un peruano, y una serie de escritores de México, y que tocan, dice, este, 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 o sea, entonces, son esos, son abuelos, pues, ¿no? Tiene que, preen que, fuera, lo mismo. Pero ahí ya Fuentes estaba chocho, ¿no? Es un tipo único, pero creo que es útil. Buen años, es una cosa interesante, justo hoy vamos a hablar en el reto, con, 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 problemáticos, para los abuelos, este, hijo disidente, ¿no? Este, y como, por ejemplo, Fuentes se negó toda la vida, a tenerse buena años, ¿no? Tú contabas que decían, bueno, el libro, no lo voy a leer. Sí, bueno, personalizaba la cosa, porque, Juan Villor, es un escritor mexicano, muy respetable, 51, 56, estaba Fuentes en Chile, le preguntaron, bueno, ¿qué opinión tiene usted, de Juan Villor? Y dijo, textualmente, creo que es un escritor mexicano, y con una mala fecha increíble, porque, lo que había pasado es que reseñó Villoro, una novela de Carlos Fuentes, y no la reseñó muy bien, pero después, tuvo la elegancia de Villoro, de que cuando cumplió Fuentes 80 años, le dejaron todo un número de una revista mexicana, que se llama Nexus, y están todos los jóvenes, está todo el crack, etcétera, etcétera, del boom, y otros, y ahí Villoro, incluye un artículo muy elogioso, de la obra de Carlos Fuentes, y entonces, pues, después de eso, en esa última obra, ella habla bien, de Villoro, pero es algo, que no es nuevo, pero es algo que había sacado, muchos años antes, ¿no? así que toda esa politiquería, y eso es lo admirable, por ejemplo, Barraichosa ha tenido confrontaciones, así, muy directas, ¿no? con ciertos escritores, etcétera, Cortázar también, pero con Fuentes, era todo por debajo, parece, ¿no? había esta actitud, tú hablas mal de mí, yo no voy a hablar bien de ti, entonces, ¿no? Y para eso, sí, por ejemplo, te conoció, que ahí hay lirita, miraba Bolano, una cosa, sí, una flexibilidad, interesante, ¿no? que a Fuentes lo gustó mucho, ¿no? Hay un documental sobre Bolano, que entrevistan a Región Sarola, casi una media hora, en el momento, en el momento, en el momento, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En televisión? Sí, sí. Bien, una opción más, vamos a agradecer, una vez más, que presentes a la hora de prensa, con las personas que han estado con un gran número, y enlojarles a la mesa de la hora, mañana más un febrero, y más abajo, yo me devuelvo, que es la voluntad de la historia. Gracias. Gracias.